Saludos, warmers and players, bienvenidos a Miniature Worlds y MainCoop. Y aquí volvemos con un nuevo capítulo sobre cómo crear campañas narrativas persistentes. En este capítulo vamos a ver todo lo relacionado con el tema de la historia. La historia es muy importante en el tema de la campaña narrativa. Digamos que la campaña narrativa persistente siempre va a tener dos pilares. Uno es la historia y otro es la mecánica de ejecución de la campaña. En este caso, en el tema de la historia, la figura del maestro de juego es aquel que va a gestionar todo el asunto de la campaña. O sea, los jugadores la juegan y el maestro de juego gestiona todo lo que ocurre en la campaña. Su figura es muy importante y es el que más va a trabajar durante la campaña porque es el que va a tener que gestionar todo el tema de la historia. El trasfondo que elijamos, el mundo en el que queramos basarnos, da igual, a día de hoy hay tantas miniaturas y tantos juegos de mesa que realmente el universo en el que vayamos a basar la historia, da igual, puede ser cualquiera, puede ser de un videojuego, puede ser de un libro que hemos leído, de una película, de lo que sea. No tiene por qué ser de Warhammer, de Warhammer Fantasy, de Star Wars, de un juego de mesa o de un Wargame que exista. Podemos elegir lo que queramos. Tenemos miniaturas y sistemas de juego a nivel de reglamento que nos da para desarrollar prácticamente, yo diría que ya todas, cualquier historia. Simplemente tenemos que darle un poquito de trabajo y de imaginación. A nivel de historia, una campaña narrativa persistente, ya solo las siglas lo dicen, narrativa y persistente. La narrativa, en este caso, va a ser la historia que el maestro de juego plante sobre la mesa a los jugadores. Esta historia debe de ir alterándose, mutando, transformándose según las decisiones y los eventos que van creando los propios jugadores durante el desarrollo de la campaña. Podemos crear perfectamente una campaña lineal, de la duración X que queramos darle, en la que llevemos a los jugadores durante la misma realización de la campaña hasta un final ya predeterminado. Es decir, que si los jugadores logran el objetivo de campaña, terminará con ese final, y si no lo logran, la campaña o sus acciones fracasan durante la campaña. Yo no suelo limitar esto así. Yo no suelo crear las campañas con un final preestablecido. La gestión de una campaña con final preestablecido, a la hora de ejecutarlo, es igual. Lo que pasa que no suele ser, por lo menos a mi manera de jugar, tan divertidas. No solo a nivel de gestión, sino también a nivel de jugador. Una campaña narrativa que sea aleatoria, es decir, que va permutando, que va cambiando con el tiempo, con los eventos del jugador, no solo hace que para el jugador sea más atractiva, porque no tiene un final, sino que va evolucionando, le va llamando la atención a ver qué va a ocurrir con lo que haga en el siguiente turno, qué pasará con las acciones que he hecho. Da de sí muchísimo, porque puede alterar mucho el juego. Se puede haber traiciones, puede haber mucho politiqueo a nivel de jugadores y demás. Pero claro, todo esto requiere que el maestro del jugador tenga muchísima imaginación, para que sepa sobrellevar todos los eventos que van ocurriendo durante la campaña, para que la historia vaya alterándose, ¿vale? A la hora de crear la historia, yo recomiendo que se creen unos personajes principales, ¿vale? Tanto como villanos, como personajes principales por cada jugador. Puede ser uno o dos, ¿vale? Yo no recomiendo meter más de dos personajes principales. Con dos es más que suficiente. En mis partidas, los personajes principales pueden morir, ¿vale? Ahí lo que se suele llamar como muerte permanente. No a todo el mundo le gusta que esos personajes principales mueran. Entonces, yo lo que recomiendo es incluir una mecánica de penalización, que si el personaje le ha ocurrido algo durante la historia, pues quede penalizado de alguna manera, ¿vale? Que haga que lo que le ha ocurrido tenga su relevancia en la historia. Porque si no, va a ser un poco soso. Entonces, va a ser un poco en plan héroes intocables. Y un héroe intocable en una historia suele estropearla, ¿vale? Yo recomiendo que como mínimo, los personajes sean penalizados de alguna manera. Luego, recomiendo también ir incluyendo personajes secundarios. Los personajes secundarios pueden ser desde mercenarios con que contratemos los jugadores o personajes que vamos a ir conociendo durante la partida y que, según las acciones que realice el jugador, pues se unirán a su causa o todo lo contrario, se unirán en su contra y puede hacer que otro jugador, pues, bueno, no sé eso, que se unan a otro jugador o que se unan al villano de turno o al mal de turno o a lo que nosotros nos hayamos inventado durante la historia. A la hora de ejecutar una historia, podemos hacerla tan rica y variada como queramos porque ya tenemos sistemas de juego para hacer lo que sea. Por lo tanto, yo recomiendo que a nivel de juego la historia la tengamos en cuenta con la premisa no solo de eventos mundiales o generales a nivel de mapa de campaña, ¿vale? Es decir, estos eventos generales y mundiales, pues, serían eventos de batallas grandes, alteración de territorio entre reinos, desaparición de reinos, que de repente aparezca un gran villano con una horda y empieza a arrasar reinos, ¿vale? Un enemigo común, un súper malo, un súper ejército malvado. La cuestión es cualquier asunto de historia a nivel general que afecta a todos los jugadores de alguna manera u otra. Luego podemos ir creando pequeñas subtramas, pequeñas historias que vayan incluyendo la gestión de unidades o entidades más pequeñas como pueden ser los propios personajes, ¿vale? Principales, héroes y demás, o incluso pequeños contingentes militares o escuadras o grupos o bandas. ¿Esto para qué? ¿Esto cómo lo usamos a nivel de historia? Pues perfectamente podemos crear durante la historia un evento de que el jugador X ha conquistado un territorio y de repente le llega, al tener ese territorio bajo su mando, pues empiezan a llegarle los rumores y las noticias sobre lo que ocurre en ese reino, ¿no? En ese territorio que ahora gestiona. Que puede ser, por ejemplo, que se rumorea que en la aldea tal hay muchos desaparecidos, hay... Pues perfectamente puede mandar a su héroe principal o héroes secundarios a investigar qué es lo que está ocurriendo en esa aldea y con diferentes reglamentos gestionar una partida a nivel de mesa mientras explora esa aldea, ¿no? Por ejemplo, el misterio de Tueffelheim, ¿vale? En las primeras partidas que hice es más o menos un poco reflejo de eso y de esa manera, pues, sería como presentar aparte de una trama general a nivel general de mundo podemos crear pequeñas campañas interesantes a nivel de territorio gestionable que están destinadas a un jugador concreto o a unos pocos jugadores o incluso a todos porque a lo mejor todos los jugadores se llevan bien de repente porque digamos que ha aparecido un supervillano que los amenaza a todos, decidieron unirse y por lo tanto a nivel de campaña empezarán a luchar todos contra ese enemigo y a nivel de historias pequeñas, pues, todos sus seres se reunirán en pan muy típica partida de rol pues a explorar, a investigar, lo que sea aquí ya puede entrar de todo podemos meter historias sobre encontrar tesoros en mazmorras investigaciones en ciudades incluso pequeñas conquistas o gestiones de bandas para conquistar ciudades, bosques, etc. Regiones pequeñas en las que podemos meter la inclusión de juegos de escaramuza la cuestión es que podemos hacer una campaña narrativa persistente tan rica como queramos a nivel de historia pero siempre va a depender de las acciones que vaya desarrollando el jugador y de toda la imaginación que pueda echarle el maestro de juego para ir alterando y generando esa historia no recomiendo que la campaña la centréis solo en un modo historia sino que hay un poco de ambas cosas que hay un poco de modo historia y gestión general de manejo de la facción por parte del jugador esto que quiere decir perfectamente podéis intercalar por ejemplo que en un turno se desarrollen gestiones de jugador como puede ser la decisión de conquistar tal ciudad conquistar tal territorio con en el siguiente turno pues la gestión de un evento que puede ser un montón de zombies te acaban de invadir esta ciudad pues tienes que gestionar la invasión de esos zombies la cuestión es ir intercalando esas partidas de modo historia con esas partidas de gestión por parte del jugador que haya un poco de intervención entre los dos y que no sea siempre lo mismo es muy importante saber que el maestro de juego también va a tener que pasar a gestionar todos los elementos no jugadores son aquellos elementos que el jugador pues evidentemente no controla como pueden ser los enemigos a los que se va a enfrentar ese gran enemigo como he explicado antes o entidades dentro de una partida de narración de historia por ejemplo como he dicho el jugador en una ciudad de repente le cae una oleada a zombie y decide enviar una escuadra de asalto con un par de héroes no solo para controlar la amenaza zombie sino también para investigar por qué ha pasado eso bien pues el maestro de juego puede decidir controlar todo el asunto de los elementos que no controla el jugador los zombies y demás o lo que yo suelo hacer es que otro jugador otro jugador de la partida controle los elementos no importantes de esa misión y el maestro de juego se encarga solo de controlar los elementos importantes de historia aquí tengo que dejar claro un asunto y es para evitar que si hacéis que otro jugador interpengase en la partida para manejar esos elementos de la trama que no sean elementos que pueda usar a su beneficio que sean siempre elementos por ejemplo que maneje los zombies que maneje las tropas que hay por el terpero los elementos principales que pueden hacer alterar la trama que pueden hacer alterar realmente de manera importante lo que le ocurra al otro jugador el que está jugando esa misión de historia lo maneje siempre el maestro de juego para controlar que no haya ese ese auto beneficio por parte del jugador que sería algo así como el clásico conocimiento de jugador en una partida de rol a nivel de historia es eso intentad no centraros en una historia cerrada intentar que sea una historia que se vaya moviendo con la gestión de los jugadores y en el mundo que queráis porque juegos de mesa miniaturas y demás tenéis abundapala para poder crearos vuestra propia historia película lo que queráis de manera muy sencilla ahora como aplicar esa historia como gestionar esas misiones como hacer todo todo ese trasfondo realidad para que los jugadores la puedan desarrollar lo vamos a ver en el próximo capítulo así que espero que os haya quedado claro más o menos como se maneja el tema de una historia en una campaña narrativa si tenéis duda ya sabéis me lo dejáis en comentarios que os lo resuelvo todo y si al final hay demasiadas dudas lo que haré es crear un último episodio con unas facts generales dejando bien claro cada punto importante que haya podido generar alguna duda pero bueno yo creo que es suficiente para conocer más o menos cómo se tiene que mover el tema de la historia así que ya os emplazo al siguiente capítulo en el que ya vamos a ver el segundo pilar importante que es cómo manejar el tema de la campaña a nivel de ejecución de reglas a nivel de ejecución de elementos para hacer realidad esa historia que el maestro de juego se está inventando así que muchas gracias a todos por verme y acompañarme ya sabéis suscribiros si no lo estáis como siempre digo para que no os perdáis ninguno de mis vídeos también podéis seguirme a través de las redes sociales estoy en Twitter Instagram y Facebook y también pues tenemos grupo en Discord ¿vale? todo está en la descripción de cada vídeo que subo muchas gracias igualmente aunque me repita y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.